Con su relación con Patricia Pardo consolidada, Cristian Gálvez lanza una reflexión que evidencia que las cosas van por buen camino. Llevan poco tiempo pero está claro que lo suyo va viento en popa. Cristian Gálvez y Patricia Pardo confirmaban su romance al poco de que saltase la noticia. La pareja, tal vez conscientes de que iba a ser complicado esconderse, optaba por dar normalidad e incluso salir a pasear de la mano por Madrid. Ahora, con un poco más de calma, ha sido el presentador quien ha querido compartir una reflexión que no pocos han atribuido rápidamente a la presentadora del programa de ART. El profundo mensaje de Cristian Gálvez. Camino recto, camino erguido. Camino buscando un sentido. Sin duda, a profundo nadie le gana a Cristian Gálvez. El presentador lleva ya una larga trayectoria como escritor y esto se nota incluso en los momentos en los que necesita compartir algo con sus seguidores. Mucho feliz, Gálvez se encuentra en un momento de enorme paz a nivel sentimental. Con su separación de Almudena Cid casi ya cerrada y su romance con Patricia Pardo en todo lo alto, el presentador se encuentra feliz. Futuro prometedor junto a Patricia Pardo, camino porque tengo un objetivo y no pararé hasta alcanzar mi destino, recoge el presentador en su cuenta de Instagram. ¿Es este objetivo asentar su relación? Parece que, por el momento y pese a los silencios de los protagonistas, el futuro para Pardo y Galvez se presenta optimista. El tiempo dirás o lo suyo ha sido algo pasajero o una relación de larga duración pero, por el momento, siguen juntos. Se desmarcan del pasado. Tanto Cristian como Patricia han puesto punto y final a sus anteriores relaciones. En el caso de la presentadora de El programa de Ana Rosa, claro, con menos ruido público que en el del ex conductor de Pasapalabra. Su separación de Almudena Cid ha llenado páginas y reacciones desde que saltase la noticia.